Esta barca sin remos es la mía, Carlos Pellicer, Cámara. Esta barca sin remos es la mía, al viento, al viento, al viento solamente le ha entregado su rumbo, su indolente desolación de estéril lejanía. Todo ha perdido ya su jerarquía, estoy lleno de nada y bajo el puente, tan solo el lodazal, la malviviente ruina del agua y de su platería. Todo se va no bien, yo me quedo a lo que dé el perder de valor y miedo, al viento, al viento, a lo que el viento quiera. Un mar sin honra y sin piratería, exceltitudes de un azul cualquiera, y esta barca sin remos que es la mía. Nada hay aquí, la tumba está vacía, la muerte vive, es. Toma el espejo y mírala en el fondo, en el reflejo como que en tus ojos, claramente es pie. Ella es misteriosa garantía de todo lo que nace, nada es viejo, ni joven para ella, en su cortejo pasa un aire en frugal de simetría. Cuéntale la ilusión de que tú ignoras dónde está, y en los años que incorporas junto a su paso escucharás el tuyo. Alza los ojos a los cielos, siente lo que hay de Dios en ti, cuál es lo suyo, y empezarás a ser eternamente. No, no, no.